El Departamento de Policía de Santander informó en la tarde de este lunes 2 de enero a la opinión pública sobre las acciones de rescate adelantadas en un deslizamiento de tierra ocurrido en la vía nacional entre Bucaramanga y Cúcuta. Hasta allí, la Unidad de Operaciones Especiales en Emergencias y Desastres de la Policía Nacional, PONALSAR, con el apoyo del personal de bomberos de Florida Blanca, realizaron el rescate de un trabajador perteneciente a la empresa CCS Constructores, quien se encontraba adelantando obras a la altura del kilómetro 23, cuando un talud de tierra sepultó el vehículo tipo volqueta. Inmediatamente se realizó la extracción del obrero junto a bomberos y se entregó a la ambulancia de la Concepción para el traslado al centro hospitalario. Gracias.